Este fin de semana se disputará la segunda fecha del campeonato misionero de rally por caminos de la localidad de 2 de mayo que por primera vez en su historia recibirá a esta categoría. Más de 50 máquinas entre autos, motos y cuatriciclos estarán presentes en esta ocasión. La actividad comenzará esta noche con la alargada simbólica que será obligatoria y que se va a realizar en el parque sur ubicado sobre la ruta 14 de dicha ciudad. El primer tramo tiene 14.700 metros de extensión y va desde la tealera Sol Naciente hasta la ruta nacional 14, mientras que el segundo tendrá 10.000 metros de recorrido y se largará en el kilómetro 40 Olson finalizando en la ruta provincial número 11. Cabe destacar que los dos tramos se repetirán en cuatro oportunidades, en tanto que el super especial estará ubicado en el predio de la asociación civil 4x4 Jipero de dicha ciudad y se va a realizar el domingo por la tarde. Uno de los animadores del certamen es José Lojerula, quien corre en la clase N7 y fue el ganador de la primera fecha que se disputó en Apóstoles y es por esto que se siente confiado para repetir en esta oportunidad. Estamos con mucha ansiedad, con muchas ganas de ir, de correr, de poder participar. Nadie conoce nada, ni el suelo. Exactamente, eso es algo que empareja muchísimo a todas las categorías, porque hay una cuestión de lo que es, ya deja de ser una cuestión meramente mecánica el andar del auto, sino que pasa a ser una cuestión del trabajo dentro del auto, tanto el trabajo en navegante como la interpretación del piloto al momento de levantar la hoja de ruta. Así mismo también el ir adecuando la hoja de ruta a cómo vaya evolucionando el camino. Y el estilo de manejo también, porque una curva no se ve, te deja fuera de competencia. Exactamente, exactamente. Por lo que hemos sabido que son caminos donde no hay donde romper el auto, o sea, los caminos están lindos, no tienen pozos, no tienen piedras que sobresalgan, siempre y cuando te mantengas en la huella.